La recuperación de esta estación del cable aéreo de Manizales fue todo un reto por las circunstancias que todos conocen de la madera durante 100 años y también por la poca seguridad que se tenía cuando se inició la obra de cuánto podía llegar a demorar o incluso a costar. La inversión que hemos hecho en este bien de interés cultural ascendió a la suma de 3.500 millones de pesos. Creo que con eso estamos contribuyendo también a la generación de empleo, a la riqueza del mismo municipio de Manizales, a tener otras opciones frente a los proyectos arquitectónicos, que no solamente es cemento sino que también es tema madera. Gracias por ver el video.